Las obras de mejoramiento en parte de la avenida Tupac Amaro, exactamente entre la estación Eizaguirre y Naranjal del Metropolitano de Lima. Esta obra, según nos han podido adelantar, beneficiará a más de 400 mil usuarios que transitan por todo el cono norte para dirigirse a distintos puntos de la capital. Efectivamente nos encontramos en la avenida Tupac Amaro, específicamente en la estación Carlos Izaguirre, donde se vienen realizando los trabajos de mejoramiento de la accesibilidad tanto vehicular como peatonal. Esta obra que se viene realizando comprende desde la estación Naranjal, específicamente de la estación Los Alisos, hasta donde nos encontramos en este punto que es la avenida Carlos Izaguirre. Exactamente, se está construyendo un carril adicional. Efectivamente, está contemplada la realización de este carril adicional justamente para agilizar el fluido vehicular. Claro, como comprenderá, solamente teníamos casi tres carriles. Con la ampliación de este carril, lo que vamos a lograr es darle mayor fluidez al transporte para aquellos vehículos que van desde sur hacia el norte. Y aquellos vehículos que van a ir de este a oeste, obviamente van a poder girar hacia la izquierda sin ningún problema. Además de esto, ¿qué nuevas obras se vienen y sobre todo cuál es la inversión? Y lo que le preocupa a mucha gente es que esto va a generar un verdadero congestionamiento vehicular. ¿En cuánto tiempo ya se estaría entregando esta obra? Esta obra se tiene prevista entregar a partir de prácticamente el 20 de agosto, o sea, pero podría ser máximo en el mes de agosto. Se está entregando la obra, todavía no está finalizada. En la obra también se está contemplando, obviamente, la rampa que estamos viendo en este momento. Y además de la ampliación y reubicación de los cruceros peatonales, esta rampa tiene una particularidad de que es una rampa universal, toda vez de que lo que se busca es salvaguardar la integridad de aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Se ha colocado pisos podotáctiles específicamente para aquellas personas con discapacidad para que puedan utilizarla correctamente. ¿Esta rampa también va a ser ubicada en distintas partes de todo este trayecto de construcción? Dentro de las mejoras, lo que se está realizando en los demás lugares o intersecciones, es justamente colocar medidas de seguridad como la señalización, colocación de volardos también. Ok, muchas gracias. Bueno, así las declaraciones del bolsero de transporte, señor César Curioso. Buena noticia para todas las personas, los vecinos de aquí del Cono Norte, porque según nos ha podido indicar, en menos de un mes ya se estaría entregando totalmente esta obra.